Hola que tal amigos soy Carlos Ramos reporto desde Owen en Utah en el estado de Utah en la Unión Americana hoy es el lunes 28 de marzo del año 2016 es un verdadero placer estar con todos ustedes ahí en la interioridad de su hogar estamos justamente en el lado del cañón y como ustedes pueden observar a mis espaldas se ve una gran cantidad de nieve que no es lo normal en esta época del año en vista de que no estamos justamente en la época de invierno más bien estamos ya en primavera pero estos son los fenómenos del cambio climático que nosotros pretendemos señalar que pretendemos destacar para que vean el comportamiento de la naturaleza debemos prestar atención a todo este tipo de fenómenos lógicamente allá en honduras lugar donde nosotros recibimos el clima es tropical pero tenemos otro tipo de problemas con la contaminación del agua y la contaminación del medio ambiente todos debemos contribuir a la mejora del cambio climático la tracha mía anuncia sus servicios de boda 15 años y todo tipo de eventos políticos o religiosos tenemos equipo profesional y personal calificado además brindamos el servicio de transfer de cualquier vídeo a formato de vd ya menos ahora 98 96 17 90 es un deber de todos y todas cuidar nuestro planeta en diferentes lugares del mundo se manifiestan estos cambios climáticos o fenómenos naturales observen ustedes como en diferentes calles y avenidas de joven en el estado de utah y se esperan más lluvias dicen los pronosticadores del tiempo en honduras ciudades como tegusigalpa tela la ceiba y san pedro sula los aguaceros han durado varios días de la semana mayor cuando en otros tiempos el calor era insoportable ustedes saquen sus propias deducciones aprovechamos este espacio para saludar a las familias de marco garcía esposa e hijos eddie moreno esposa e hijos roger esposa e hijos hasta la hermosa y bella ciudad de las vegas en usa y lugar en donde residen gracias muchísimas gracias por todas sus atenciones a periódico verde y a las familias de mi hijo denis ramos que recién les visitamos desde yuta e e e e e e y que hace va de leger a di hombre pachica hombre venga yudeme hombre con este par de bolsas vea solo a mí me han focado hombre mire ya barrí ya trapie ya sacudí y usted bien gracias ay yo me solo sentado quiere pasar vea ah no gañoteo es que uno tambien necesita divagarse no hombre pero pero hay que ayudar hombre solo hay que venga el patrón y ahi si empieza a trabajar ustedes las cosas no son asi hombre y en enseña eh enseña le apuesto que algún paquín de condorito esta leyendo eh enseña eh flojo repaso shufro 딱 don pach Renato estipm el pato рассказado me IDE 89 crap es que para que呢 uilibiyo usted vea que yo soy zitarev equin puro gallo destac no hombre si es que si es que ustedes me convence el en serio mire que edificios hombre miren qué difícil a ver cómo se llama C... 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 César... 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 César Pala No le digo, wey Y de qué se ríe, wey Es que se dice... César Pala Ah, bueno, wey, es que ustedes... Es que yo no puedo leer, wey Yo no puedo leer en inglés, wey Y, y esto qué es, wey Ah, la, la vega, wey Wey, pucha, wey La vega, vega Nada más y nada menos, wey Me trae muy buenos recuerdos, wey Y, y eso gañote No, wey, es que le digo qué Yo, verdad Yo tengo mi, mi, mi familia ya, verdad Tengo, tengo unos familiares ahí en la vega, wey Pero... Usted no me había contado de eso, wey No, pues, es que tengo a mi, a mi pariente allá, verdad ¿Y cómo se llaman, Cricol? Bueno, tengo, eh, tengo dos primos y una prima, wey Y los, y, y los respectivos, pues, esposo y la esposa de ellos, wey Uno me llama, pues, Tulín, wey Marco Tulín, wey Cómo no acordarme, wey, wey Y ese hombre, le digo, ve que En nuestros tiempos, cual, papá Donde, donde él estaba Ahí estaba yo, wey Nos apoyamos los dos, wey También tengo otro prima, que Tengo tiempo sin verlo Al cual, pues Espero algún momento, pues Volverlo a ver, wey Que, que... ¿Y cómo se llama? Él se llama... Roger, vea Él tiene tiempo, hombre De ir allá, verdad Tengo también... A, a una prima Una prima que se llama Glenda, eh ¿Y por qué no me la había... Presentado? Le digo que... Yo no le doy donde vivir, bella Uy, hombre, calle ese hombre Ni que se va... Ni que lo va a escuchar el esposo, vea Eh, dios, hombre Eres buena gente, hombre Pero... Le digo que usted le está echando el ojo, ¿verdad? Entonces... Yo, eh... No olvídese, ya Eh, no le va a andar con cosas, eh No crea que es aquel hombre Aquel loco que usted pasa molestando, vea Aquí afuera Eh, y le digo que es un hombre de carácter, ¿verdad? Y también, pues Tengo... A... A otra buena... Eh, pariente Que se llama Rebeca, eh Mm, 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 mm Pues... Mm, 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 mm Algún día usted los pueda volver a ver No, hombre Si es que... Tarde o temprano, ¿verdad? Pero... Yo sé que donde están, ¿verdad? Eh... Eh... Yo sé que están mejor, hombre Le digo que aquí uno, pues Uno aquí... Los extraña, ¿verdad? Pero... Más bien voy a... Ahorita que... Que me acordó, hombre Voy a enviarle... Un WhatsApp, ¿verdad? Le voy a enviar un WhatsApp, ¿verdad? Le voy a enviar un WhatsApp, ¿verdad? A ellos... Saludándolos, hombre Mm, 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 mm... Pero... Apúrese, porque... Ya ha venido el patrón, hombre ¿Vale? Por favor. ¡No! 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 Vamos a ver...